Estamos en el río Cañoralejo, todavía existen pescados y mantenemos la memoria histórica del territorio a través de los diferentes ríos o charcos como el bollo, el tarzan, la pecueca, la raíz. Y todavía nos recuerda cuando veníamos a pescar a este río Cañoralejo, hay algunos pescados que podemos observar. Este es el corbollo, manteniendo la memoria histórica del territorio, río Cañoralejo, que en otrora servía para que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros vinieran, bañaran, recorreran agua para llevar para la casa, lavaran la ropa y también llevaran leña para poder cocinar en las lomas de Sinover. Y estos pescaditos nos recuerdan esa época y significa que el río todavía está muy vivo. A pesar de este verano, el río tiene su caudal necesario para que los pescaditos puedan circular tranquilamente y puedan comer. Este es el siloé, siloé para el mundo entero, manteniendo la memoria histórica del territorio.